Música Continuamos en la edición central de Upago Noticias y es momento de nuestra entrevista de hoy acerca del séptimo encuentro científico internacional del norte, edición de invierno que se va a desarrollar aquí en Trujillo, el día de mañana empieza y pues son unas largas jornadas donde se van a exponer diversos trabajos de investigación en ramas muy diversas, muy variadas también. Vamos a conversar sobre estos temas con la doctora Juana Elvira Chávez, ella es docente investigadora que viene de la Universidad Privada Norbert Wiener que va a estar mañana como moderadora en el área de ciencias básicas y naturales. Ella también para hablar un poco sobre su trayectoria pues es magíster en farmacología experimental, es doctora en farmacia y bioquímica, especialista en farmacia, química y geriatría y pues le damos la cordial bienvenida a Upago Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Mañana a todos los televidentes les invito a participar, es un evento, un encuentro científico internacional gratuito. Invito a todas las universidades, alumnos, bachilleres a este gran evento magno que va a involucrar a nivel nacional e internacional, donde se presentarán diversos trabajos de investigación validados por científicos nacionales e internacionales. Tenemos diferentes tópicos como ciencias básicas y naturales, tenemos ingeniería y tecnología, tenemos ciencias médicas, tenemos ciencias agropecuarias, así como también ciencias sociales y humanidades de educación. Hoy los alumnos de la delegación de la Universidad Noverwiner con unión multidisciplinaria con la Universidad César Vallejo es ESI y hemos realizado un taller de colutorio bucal. Cada ESI nosotros venimos ayudando, colaborando con los niños y con los profesores, de esa manera incentivando que los alumnos investiguen y los docentes repliquen todo lo que se le aprende. La investigación aquí en Perú no es, qué te digo, financiar del 100%, pero tenemos que investigar, ya que nuestra costa cierra, nosotros somos millonarios en productos naturales. Mayormente los medicamentos nos causan daño por las razones adversas, porque hay enfermedades crónicas que uno usa. Entonces una alternativa natural son las plantas medicinales. Y en este evento científico ESI varios colegas nacionales e internacionales van a presentar su trabajo en investigación. Se va a presentar también trabajo de la depresión con productos naturales, también temas de antioxidantes, que mucho está quejando a nuestra salud, la salud mental, que muchos andan estresados también por la alimentación que uno consume, comida chatarra, el estrés diariamente que uno tiene en su vida cotidiana. Yo les invito a todo el público general, es gratuito, a participar. Y como conclusión nos vamos a tener también un libro de resúmenes, las personas que nos vayan para que se entere de qué trabajo en investigación se está desarrollando aquí en el Perú. Y vienen diferentes universidades, como les dije, tanto nacionales e internacionales. Vienen cubanos con experiencia en el campo, con nuevas tecnologías, y eso tenemos que replicar en las diferentes universidades. Entonces, ¿con qué objetivo se hace este evento? Con el objetivo de ayudarnos mutuamente, tanto personas con experiencia vasta en la investigación, y aquí los peruanos y un equipo multidisciplinado desarrollar, ya que aquí en el Perú no contamos con equipos modernos, pero sí hacemos grandes alianzas, podemos trabajar en equipo, a todo el beneficio de la comunidad peruana. Y justamente ese objetivo, que también va de la mano con el lema que ustedes están persiguiendo esta vez, investigación y educación para el desarrollo sostenible, ¿todas esas propuestas van a ayudar que después se puedan replicar en la sociedad y mejorar de alguna forma la calidad de vida de los peruanos, aparte de hacer este resumen en la publicación que va a tener luego de este encuentro? Claro que sí, el ejemplo, se está validando la actividad antepresiva de varias especies vegetales y justo en este evento se va a exponer mañana a partir de las 10 y media hasta las 5 de la tarde todo lo que es depresión con diferentes modelos experimentales. Y ahí es un producto natural, ya que ya las personas dejarían de consumir la flucitina, la sertralina que traen efectos adversos, algo natural, y que ustedes lo pueden usar en casa, lo usamos en casa mayormente y no sabemos. Entonces ahí nos vamos a enterar cómo se valida farmacológicamente, qué modelo se usa. Entonces esa es una alternativa natural que podemos aportar el químico farmacético. ¿A qué público va dirigido este encuentro? ¿Quiénes pueden asistir para poder informarse sobre los conocimientos científicos que se están produciendo no solo en el país sino también a nivel internacional? Todos los profesionales de salud, alumnos, universitarios, pueden ingresar. ¿Para qué? Para nutrirse de esos conocimientos y eso ayudar a su comunidad, replicarlo en su familia porque es un encuentro, que te digo, rico de conocimientos novedosos, cosas novedosas que se dan y aportando así de esta manera los problemas que se aquejan y que no hay cura y no hay tratamiento. Pero sí tenemos la cura. ¿Con qué? Con los productos naturales. Y de eso se está validando en varias universidades nacionales con financiamiento de CONCITEC que ahora, que la gran mayoría de los investigadores estamos registrados y nos están apoyando. Entonces eso hace que uno investigue más, se prepare más, pero somos muy pocos. Entonces lo que yo deseo aquí en mi Perú es que todos los profesionales de salud nos unamos, trabajemos en equipos, ayudémonos a las universidades que tienen equipos y colaboremos y de esta manera hacer algo, un producto natural y patentarlo, así como ya nos están quitando ya las patentes de nuestros productos nativos como la maca. Entonces eso patentarlo y ser lo nuestro y con esa plata que uno recaude, hacer un laboratorio de investigación y que ingrese todos los alumnos que están desarrollando actualmente tesis, porque todos para votar su título de profesional de salud tienen que tener una tesis, es un aporte a la comunidad. ¿Cuáles son las últimas investigaciones que usted está realizando en cuanto a la materia que es especialista? Por ejemplo, yo estoy trabajando lo que es hiperplasia venina prostática de una especie vegetal nativa del Perú. Ya he validado ya su uso tradicional en ratas y cuál ha salido muy bien el resultado, ahora estoy en la parte clínica. ¿Y esta sustancia a qué se refiere? ¿A qué tipo de planta es? Ejemplo, es una especie, es una familia de la heliocarpaceae, y lo hemos trabajado en ratas, hemos hecho sus análisis del PSA, fosfatasa calina y testosterona, comparándonos con un resultado en blanco y con productos sintéticos que usan los pacientes que tienen hiperplasia venina prostática, con el cefasaval, finesteride, todos esos medicamentos sintéticos que usan los pacientes. Y hay algo natural que ese médico, esa planta natural, hace que disminuya la inflamación y de esa manera el paciente pueda misionar con tranquilidad. Y también se ha hecho la toxicidad de todo el aparato reproductor y no causa daño. Y eso está ya, que te digo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marco, mi tesis, y que también lo pueden ver. Entonces, con estos elementos naturales va a ayudar a la desinflamación de la próstata para que la población entienda, porque a veces hay términos científicos que no conocemos, y como los nombres científicos propios de cada una de las plantas. De cada planta, sí, es muy difícil, pero se aprende, es nuestro, es algo nativo de nosotros, de los peruanos. Muy bien, son diferentes las áreas de investigación. Vemos que va a haber ciencias naturales, ciencias biológicas, ingeniería, tecnología, ciencias médicas, ciencias agropecuarias, ciencias sociales, humanidades y educación. La oferta es muy variada, son dos días de conocimientos científicos que se van a poder compartir 24 y 25 de agosto. Entonces, cuéntenos, ¿cuál es la participación que usted va a tener mañana en el área de ciencias básicas y naturales como moderadora? Claro, mañana voy a estar moderadora a partir de las 10 y media hasta la 1 y media de varios trabajos de investigación, de ciencias básicas, uno de ellos actividad antioxidante, otro tenemos validaciones de uso tradicional de plantas medicinales, de especies vegetales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo mayormente, ya tengo más de 12 años trabajando en lo que es productos naturales y también la parte farmacológica, ¿no? Valido los modelos experimentales con diferentes técnicas y también, de acuerdo a mi experiencia, también modifico las técnicas y creo mis técnicas, ¿no? Validando de esta manera. Entonces, esa experiencia va hasta teniendo, pues por ese motivo que yo voy a ser moderadora y hay temas muy importantes, como les dije, las plantas medicinales, ¿no? Son muy importantes, pero hay que saber tomarlas porque el estrato es una mezcla de metabolitos primarios y secundarios. Entonces, hay plantas que tienen alcaloides y si uno consume, ¿no? Crónicamente le puede dañar los órganos perfundidos como el hígado, el riñón, el pulmón. Entonces, hay que tomar moderadamente, descansando, ¿no? Entonces, no se puede usar por usar. Entonces, hay que saber cómo usarlo y hay que saber cómo prepararlos. Son muy buenos, pero no estamos tomando el principio activo, estamos tomando una mezcla de todos. Entonces, por ese motivo que se investiga primero en animales de fermentación, luego ya se realizan diferentes estudios para ya la estructura química de esa especie vegetal, ¿no? Y para eso necesitamos tecnología y equipos. Entonces, es por eso que tenemos que buscar apoyo, financiamiento en el extranjero, que ello está más adelantado, así como Colombia, Brasil, ¿no? España, ¿no? Venezuela. Entonces, de esa manera, haya la posible estructura química ya de la especie vegetal y patentarlo. Eso es patentarlo y luego ya, ¿no? Brindarlo a la comunidad que lo prueben, ¿no? Sin riesgo, haciendo toda su toxicidad. Tanto toxicidad aguda como crónica para no dañar a la comunidad. Porque un profesional de salud está, se ha preparado para apoyar, dar calidad de vida y no dañar a la comunidad. Claro que sí, porque por más buenas que sean estas plantas medicinales, como usted lo explica, si es que una persona se automedica, por decir de alguna forma, va a consumir todos los principios que conforman esta planta, pero ya ustedes con la investigación van a seleccionar el principio activo que es lo que nos va a caer bien para nuestra enfermedad y no va a tener estas reacciones adversas. Claro. Todo esto con la investigación y la tecnología que, lamentablemente, en nuestro país no se considera aún, al menos, el aspecto tecnológico para que ustedes puedan desarrollar sus investigaciones, porque somos un país muy rico en productos naturales. Naturales, claro. Costa, sierra y selva tenemos, pero el problema a veces también es que los profesionales de salud no se preparan. Entonces, vienen los extranjeros y se llevan nuestros productos naturales, allá lo patentan y acá ya nos envían, ya nos traen todo ya, que te digo, con marketing formulado y nosotros lo consumimos siendo nuestros productos nativos. ¿Cree que por eso se debe que no se pueda explotar como uno quisiera esos productos naturales que nosotros tenemos de forma tan fácil, pues, aquí en el país y no se desarrollen como deban ser para que después ayuden a la comunidad, quizá por la tecnología, porque algunos médicos tampoco investigan sobre esos temas? Por eso creo. El problema es que en el Perú sí hay, sí hay médicos que trabajan, hacen investigaciones, hasta publican, pero no somos un 100%, somos un 20%, ¿no? Y entonces, ¿qué te digo? Tiene que ser un trabajo multidisciplinario de diferentes profesionales de salud. A ver, si uno va a validar un producto natural, ¿no? Tiene que entrar el, que te digo, el biólogo, haciendo la taxonomía de la especie vegetal, qué familia pertenece, ¿no? Entra también el patólogo clínico, si vamos a hacer la parte farmacológica, hacer los cortes anátomos patológicos para ver si el tejido está inflamado, ha protegido, en qué concentración. Él viene el farmacólogo haciendo la parte experimental, luego viene el fitoquímico, que es experto en la distracción de los metabolitos primarios y secundarios, luego ya la posible estructura química, luego viene el marketing, y ya luego viene ya el estudio clínico en pacientes. Es toda una etapa, una secuencia. Y a veces el dinero no alcanza y lo dejamos en la mitad. Ese es el problema. Entonces, si acá en el Perú la mayoría trabajaríamos en equipo, ¿no?, conscientes, ¿no?, entonces sería otra cosa. Un estudio multidisciplinario con los especiales. Multidisciplinario y tendría que ser financiado. Pero mayormente, ¿no?, ser un investigador aquí en el Perú, mayormente no nos valía, no nos valora, mayormente no tenemos el tiempo, no quiere decir que ese investigador va a estar dos horas en el laboratorio, a veces la técnica no sale, estamos ocho horas, doce horas, hasta que no sale, y luego replicamos, y a veces tenemos que hacer otras labores. Entonces, no, no se da el 100%. Entonces, uno tiene que entregarse el 100% al... Y es por eso que muchos colegas no se entregan porque tienen otras ocupaciones, ¿no? Entonces, se dedican a su familia y somos muy pocos los que hacemos ese trabajo. Tiene que gustarte para tú ejercerlo eso, ¿no?, y darle con cariño. Y se nota que a usted le apasiona bastante el trabajo. Mi pasión es la investigación, es la investigación, y es por eso que en todos los encuentros científicos internacionales, yo vengo, viajo con mi delegación de investigación, y le agradezco a la Universidad Noverwina porque siempre recibo el apoyo de mi universidad, mi alma mater, y es como te digo, hoy día en la mañana hemos hecho, tanto para alumnos como docentes, en un taller de escoluturio bucal, y en la tarde los docentes que no podían asistir en la mañana han venido, ¿no? Y eso es algo bueno porque los alumnos son de tercer siglo y quinto siglo que ya están, ¿no?, con ese bichito de investigar, ¿no?, de abocar todo lo que han aprendido la teoría en la práctica. Eso es lo que se busca. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Una invitación breve para que el público pueda asistir a este encuentro científico. Yo les invito a todos los profesionales de salud, a los profesionales de diferentes ramas, a los bachilleres, a los universitarios, a los alumnos, ¿no?, participar en este encuentro científico internacional, séptimo encuentro ya científico, en el cual están organizando 10 universidades, ¿no?, participar es gratuito, y ustedes se van a nutrir de conocimientos. Esto es lo último, ¿no?, que hay en este ámbito y, ¿qué le digo?, de la depresión, de la tecnología en lo agropecuaria. Les agradezco, ¿no?, por esta invitación al canal, ¿no?, y será hasta otra oportunidad. Ok, muchas gracias. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!